Estamos pasando aquí por el anonial Estamos viendo a este perrito Terriblemente, gravemente Vivo en una patita, en una manita Vamos a intentar el rescate Hoy, 3 de enero de 2020 Sería el primer rescate Asegúrenlo rápido, Diego Asegúrenlo bastante Miren eso Por Dios, ven y nos enseñan como tiene el señor Pobre animal Miren eso, tiene el peco muy Pero miren eso Hola amigos y solidarios de la fundación Manantial, estamos acá en el refugio canino Con esa perrita que es muy linda Tiene la condición de heterocromía Que son los ojos de diferente color Allá la rescatamos hace más de un año Estaba herida en una de sus pátricas Como pueden ver, acá le quedó la cicatriz Ya está totalmente recuperada También está esterilizada Con esto queremos dar a conocer La recuperación de los casos de los perritos que rescatamos También hacemos un llamado a la solidaridad Para que nos donen alimento concentrado Pues estaban pasando unos días difíciles Nos pueden llamar o escribir al 314-220-5024 Ese mismo número para WhatsApp y David Plata Cualquier monto de alimento es de buen recibo También queremos que las personas se interescan Tengan interés por la adopción de perros adultos Ellos también necesitan ser adoptados Necesitan un hogar para mostrar todo el amor que tienen Son perros muy sociables, muy cariñosos Y no se deben llegar por las apariencias Que la gente normalmente siempre quiere un cachorro Pero hay que darle la oportunidad a un perro adulto Ellos también lo merecen Bueno, cordial saludo a todos Que la pasen bien